Iniciamos con las informaciones y alarma en el sector salud, muere mujer por influenza tipo A y 7 más están en observación, conozcamos los detalles. Ceuteg, la Universidad del Si Se Puede presenta la noticia del día. Hospital Escuela Universitario notificó el fallecimiento de la primer persona a causa de la influenza tipo A en lo que transcurre del año 2017. Se trata de una mujer de 59 años, originaria de la colonia Torocagua en Comayabuela, aquí en Tegucigalpa. Ella permaneció hospitalizada durante 12 días. Algunos de estos días en la unidad de cuidados intensivos de adultos, ya que fue desmejorando laboratorialmente, se comprobó entonces que el diagnóstico era influenza del tipo A, no habían subtipos y además, entre algunos de los datos establecidos en el cuadro clínico, hace referencia a que, por ejemplo, ella llegó con sintomatología respiratoria alta, con tos seca, altralgia, es decir, dolor en articulaciones, con una semana de evolución. Posteriormente, siempre ella, cuando se encontraba en su casa de habitación, desarrolló convulsiones, además síntomas de carácter neurológico, al grado tal que hubo pérdida de conciencia, es decir, no reconocía a miembros de la familia.